Oye, consigues tomar un tiempo para ver el video, ¿eh? Lo vamos a pasar muy bien aquí Esto es fácil de verlo, ¿no? Si no quieres de correr, voy a evitar esa parte Antes de atraer y después caer y levantar los ojos Vamos a hablar Nada solo basta estar aquí Antes de atraer y después caer y después caer y levantar los ojos Los padres Y aquí Tal vez está aquí ¿Qué vas a decir? Los padres Veo que hay tres fuertes para esta persona ¡Qué gracia! Música ¡En el carro! ¡En el carro! ¡Oh! No hay volcón de aquí ¡Quiero! Va a sonar más chilísimo Están hablando de que todo ¡Léjame a ver! ¡André! ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda mi gente de Latinoamericana, el tratto de sofrimento está viviendo en estos últimos meses. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. Un fuerte aplauso para toda mi gente de Latinoamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tengo una parte más importante en el concierto. Si es verdad que en este último disco hemos mezclado mucho la parte orgánica con algunos sonidos mucho más actuales, más electrónicos. Pero ahora completamente en esta parte del concierto he preparado un set acústico. Porque quiero recordar aquel concepto tan maravilloso, el del teatro real. Que me dio la oportunidad de ir visitando maravillosos teatros por otros países. Son canciones de voz que van vida desde el principio. Y aprovecho esta oportunidad de tranquilidad, primero para saludar a nuestros hermanos de Puerto Rico. A todos los boricuas por todo lo que están sufriendo desde aquí en el país. Quiero que se vayan de todos hasta acá. Muchísimas gracias. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! las piernas y la guitarra recordar cada alma que encuentra en nuestra me desagra el alma, me desagra el alma mi santidad de ascender es mi divino asunto es tocar así en ello profundo en el culado es caudar con las brechas de un amor profundo es pedir y dejarlo por la gracia es caudar con las brechas de un malo es caudar con las brechas de un marido Estas enviadas por un marido y dudas y sufrirás en el corazón Estas enviadas por el teléfono, me quema todo el tronco y sufrirá Estas enviadas por el pie de silencio y con el corazón a las que quieras Estas enviadas por el noche y días, noche y día Después de yuck yよろしく kayna Estas enviadas por el tronco y sufrirán Estas enviadas por el teléfono, me quema todo el tronco y sufrirán Estas enviadas por el teléfono, me quema todo el tronco y sufrirán Estas enviadas por el teléfono y sufrirán ¡Gracias! 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 Y después del paseado... ...dentro del concepto. Es una canción... ...muy especial. Nació en un momento en el cual... ...estaba... ...dotando... ...de buscar... ...al amor de mi vida. Y me puse... ...en contacto con una grandísima compositora... ...con Vega. Y le dije... ...Vega... ...tengo una gran idea. Todavía ahora... ...no conozco... ...a la mujer... ...que va a quedarse conmigo... ...el resto de mi vida... ...que me va a cuidar. Y quiero... ...dedicar... ...esa canción... ...en este momento. ...que estoy solo... ...quiero imaginar... ...como puede ser... ...ese amor. Llegó Rosana... ...y... ...la canción... ...de hoy era exactiva. Y es por eso... ...que te agradezco. ¡Gracias! 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 Deseo sus marinas, mis cuantos están en tu piel Cada noche andaba junto a mí Tanto día de besos, que quería ir a mí Tanto día de besos, que quería ir a mí Buscando la belleza, mis cuantos están en tu piel Cada día de besos, que quería ir a mí Tanto día de besos, que quería ir a mí Tanto día de besos, que quería ir a mí Estaba cantando la vida siempre Me pido más de la besos, que quería ir a mí Tanto día de besos, que quería ir a mí Tal día de besos, que quería ir a mí A mí me pido más de los sueños, que quería ir a mí No me pido más allá de tu piel La badственноidad, la media No me pido más a la людей en el camino la cara es la reposición no importa la que sea todo lo que tú estás yo te mando y te gusta 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 yo te gusta y te gusta y te gusta y te gusta tu hecho t case y te gusta y te gusta y te gusta y me니다 ven de Es que dejé de crecer, cuantas malvadas no perdí el peor. Y en mi desespero, muriendo allá de esa forma de cambiar mi destino. Fue la culmante, mi vergüenza, mi herida y mi herida. Pero quiero ver tu corazón que encontraré. Mis alas en el viento necesitan de tu esfuerzo. Acompáñame en mi ángel, que va a pasar por tu amor. Solo dejaré la reemplaza de mis sueños encontrar. Fuertamente liberado, fuertamente acumulado. No me canso de romperte, no me importa que me darte. Si es final de la aventura, yo te lo he hecho quiserte. Ya que en mi desespero, mi herida y mi herida, mi herida y mi herida. He cambiado de camino, susurrado, lo voy a esperar. Cuanta tiempo lo esperamos, y yo sé que no fumamos. No he dejado de intentarlo. No te lo esperamos. No te lo esperamos. No te lo esperamos, tu sea que no fumamos. No te lo esperamos. No te lo esperamos. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sí, señor. Muchísimas gracias. Qué bonito. Recuerden bien. Estamos preparados ahora para mover un poco la cintura. ¿Esto sabía o no? Ya que se levanta, ya estoy muy bien, ¿no? ¿Cuántas gracias y tus besos te sirven mal? Mi corazón está en tus manos, no puedo despertar, no sé cómo se vive Corazón enamorado, no sé cómo se vive Corazón enamorado, no sé cómo se vive Todo más marato de ese río, trasverá ¡Ven a ver yoatar, vén a ver la serieys hana! Corazón, las sugerencias ve el libro del Pal'manar ¡Ven a ver no ser eso near no laotiación en el canona ¡Ven a ver yo Freunde! Sé que el tiempo será muy sanada, sé que casi al paso por ti ojalá Se va a ser más de mi vida, una de la vida, sufrirá la luz de todo mi mundo Sé que nunca le voy a ganar, pero el tiempo será muy sanada Sé que casi al paso por ti ojalá ¡Gracias! Corazones de tus brazos, no puedo descansar Lo más lejos de mi vida Corazones de mamora, se trata de ti amor Pagafondo te adorino al negro ¡Gracias! 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 de nuestros besos, por ejemplo de poder, que se embraja de poco lo que es de los hombres que... ...con este fiel extinción, apretó la policía, y se lo quiera con él. ¡Oh, oh, 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 oh. Respira a sus razones, a sus razones te des ό bro, mando' los demás, ¡Pentere a sus razones! Zorale' a sus ven ¡Rato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los de la Chacón! ¡Familio Lago! ¡Dios de Porta! ¡Dali! ¡Y la Vinciano! ¡Y el Domingo! Y lo más importante de todos es que un adulto aparte de mis compañeros, del sonido que han estado gustando, muchísimas gracias de iluminación, de escenario, Universal Music toda mi familia que está aquí presente lo más importante de la noche ha sido ¡Ese público de Madrid y ese club de fan! ¡Buenas noches! ¡Aquí vamos! ¡Fuerta! ¡Buenas noches! ¡Aquí vamos! ¡Fuerta! ¡Fua! ¡Fuerta! ¡Fue! ¡Fuerta! ¡Gracias! 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 ¡Suelto! 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 Acércate, mañazo, déjate sentir De tus piernas, te vuelvo a caer dentro de mí ¡Suelto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!